Semilla, nuevamente, para escuchar a esta participante María José Alcalá que nos va a cantar Paladritas en el Viento. Debes a todo el mundo escuchar alguna vez, ¿verdad? María José Alcalá, un fuerte aplauso para ella. Por mucho que tú me digas, que lo vuelvas a decir Tú y yo hacemos mal amigas, y no me pido mentir Que estás loca por mis besos, cuando dije Que en mis ojos vives preso, vuelo y queré A un instante lo dure, nada lo voy a creer Si hago tiempo, si hago más El tiempo se entraña y viviría El tiempo me vería Escritura sabrá Habrá en el cuerpo En la vida En el Viento No deja el sabido que sepa la verdad Con la mentira Y usted a la izquierda Tierra la derecha Por la cátedra Tierra la derecha Por la cátedra Tierra la lado para la calle en medio de este otro amado no miré tanto del reloj y no miré tanto del reloj que nadie sabe en el mundo que no miré tanto del reloj que no miré tanto del reloj aleluya aquello que merecía no miré tanto del reloj que no miré tanto del reloj y no la piensa en mi niño la que contigo cambió que la lléaste de tu lejo bueno y qué que después la volvió bueno y qué Por eso siempre me envía, no ha sido yo su vez, aquella corazónada, bien libre y no cerrada, de ser una gracia. Escritura sobre el agua, bala grita en el viento, donde está el sabio que sepa la verdad, o la mentira, o la mentira, o la mentira. Escritura sobre el agua, bala grita en el viento, donde está el sabio que sepa la verdad, o la mentira, o la mentira, o la mentira, o la mentira. Escritura sobre el agua, bala grita en el viento, donde está el sabio que sepa la verdad, o la mentira. ¡Gracias!